Desde hace algunos años, Quillota lidera rankings regionales acerca de la calidad de vida en las comunas, rankings en los cuales un elemento resulta muy importante y es la seguridad pública. Seguridad pública que en las últimas semanas se ha visto gravemente afectada debido a una serie de hechos policiales que mantienen muy preocupados a los vecinos, especialmente en el sector poniente de la ciudad. Se trata de una seguidilla de valeos, tres en menos de dos semanas, que incluso ya cobraron una víctima fatal. Esta seguidilla de hechos comenzó con un valeo a un transeúnte en las afueras del consultorio doctor Miguel Concha. Luego continuó en la villa Antumapu con el asalto a una vivienda y cuando el hijo de la familia, el hijo menor, un menor de edad, quiso salir a pedir ayuda, fue baleado por uno de los delincuentes. Y más recientemente, días atrás, también en el sector poniente de la ciudad, una persona fue baleada en un paradero afuera de una conocida paladería de la comuna, que está vinculado a este hecho al primero de ellos, porque esta persona estaba siendo precisamente buscada como el autor del valeo que se produjo en las afueras del consultorio Miguel Concha. Antes de que fuera encontrado por las policías para detenerlo, fue encontrado al parecer por un rival y con tres certeros disparos terminó cobrándole la vida. En medio de una comuna que crece, en medio de una comuna que lidera rankings, como decíamos, de calidad de vida, sin duda que se torna preocupante ver que actualmente Quillota ha sido escenario de hechos de sangre, hechos a los cuales no estábamos habituados en la zona. Hechos, por ejemplo, como un baleo a plena luz del día afuera de un consultorio o, como ocurrió en el último de los casos, un baleo afuera de un local comercial que le costó la vida a una persona de sólo 23 años. Más allá de si se trata de delincuentes que están enfrentados es un hecho de que existe una sensación de inseguridad. El observador conversaba con vecinos del sector poniente, principalmente dirigentes de juntas de vecinos, quienes manifestaban que los habitantes de sus sectores tenían miedo a salir a la calle porque consideraban que era una posibilidad cierta de poder encontrarse con algún tiroteo o con alguna bala loca, como ya ocurrió hace aproximadamente un año atrás, precisamente en la villa Antumapo. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Bueno, obviamente hay organismos encargados de fiscalizar la tenencia de armas y también la seguridad en los barrios, pero además se necesitan políticas que vengan desde el nivel central y que en la zona se deben materializar a través de la gobernación provincial. Una de las ideas que planteaban los vecinos es que en el sector donde estaban los edificios de la población José Miguel Carrera, los que fueron demolidos debido a problemas que tenían estructurales, se instale en ese terreno que hoy es un sitio baldío una tenencia, un retén, una unidad policial que permita brindar seguridad a los vecinos. De más está decir que también, esperando que eso se pueda construir en algún minuto, se pueden desarrollar patrullajes preventivos y por qué no seguir la pista a través de las investigaciones que ya debe estar desarrollando el Ministerio Público de todos estos incidentes para poder ir desarticulando estos grupos que en algunos casos pueden estar vinculados a problemas rencillas vinculadas a bandos o bien directamente a casos vinculados al tráfico de drogas. Eso lo deberá determinar la investigación. Por lo pronto, insistimos, existe preocupación en los barrios. Los dirigentes vecinales dicen que tienen miedo de salir a las calles en el sector poniente de la ciudad debido a la seguidilla de tiroteos. Más aún cuando en el caso del último tiroteo o el último valeo donde una persona resultó fallecida, durante prácticamente tres días se siguieron desarrollando homenajes para despedir al difunto, tirando disparos, lanzando disparos al aire y también haciendo tronar fuegos artificiales en una situación que aumenta el temor, aumenta la inseguridad porque muchas veces esto ocurre durante la madrugada y para nadie es agradable ni feliz poder, no poder descansar porque hay gente que está disparando en la calle para despedir a una persona que ya partió. Lo importante, lo necesario, tomar medidas porque pensando solamente en las estadísticas, estos casos de inseguridad ciudadana van a hacer bajar a Quillota de este ranking que lideraba calidad de vida en la ciudad. Pero más importante, puede generarse una espiral de delito, tal como ocurrió en este caso, en donde un sujeto involucrado en un primer valeo termina muerto en un segundo valeo, al parecer en venganza por el primer hecho. Sin duda que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, las policías deben reforzar su trabajo preventivo, su trabajo también de vigilancia y patrullaje para que situaciones como las que hemos vivido durante las últimas dos a tres semanas en Quillota no se vuelvan a repetir.